Jan es comunero e ingeniero en la faja petrolífera de Lorinoco. La faja es el mayor reservorio de petróleo pesado y extrapesado del mundo. En la reunión, Jan escucha la preocupación de la comunidad por las sanciones contra PDVSA. Turbis es madre primeriza y estudiante de posgrado en geología petrolera. La exploración geológica es esencial en la localización y caracterización de los yacimientos de petróleo. Turbis investiga la importancia de crear tecnologías propias para independizar el país. Carlos es mecánico por afición y tecnólogo de profesión. En Venezuela existen más de 16.000 innovadores, científicos y tecnólogos. Carlos está convencido de que entre la inventiva de comunas y trabajadores se fortalecerá la revolución. Edimar es vocera de la comuna y del movimiento Ejército Obrero. Hay muchos trabajadores que con trabajo voluntario quieren recuperar las empresas nacionales en apuros. Edimar recibió una llamada pidiendo apoyo del ejército para arreglar una maquinaria averiada. José es líder sindical y lector apasionado. No puede haber libertad donde hay ignorancia, enseñó el libertador. José ha estado estudiando cómo las corporaciones extranjeras históricamente saquean los recursos de nuestro país. Desde Estados Unidos se impuso una nueva y dura sanción contra la faja petrolífera, impidiendo la importación de equipos de perforación unidireccional de crudo. Los trabajadores, preocupados por lo que esto significa para el país, deciden hacer algo. Los petroleros llaman al Ejército Obrero y a la comuna del sector. Especialistas, técnicos y obreros de PDVSA y otras empresas, más el voluntariado comunal se juntan en asamblea, diagnostican, aportan sus saberes y diseñan un prototipo sustituto. Tres años después, suman nueve fábricas de cabezales de perforación direccional hechos con inventiva, técnicas y mano de obra nacional. Han dejado de importar equipos y servicios extranjeros, ahorrándole hasta 100 millones de dólares a la empresa, todo con trabajo voluntario. Sé como ellos. Hazlo claro, hazlo común. Hazlo claro, hazlo común.